Hey, yo, yeah, yo, hey, yo, yeah, yo, uh Sup Pulse, que pasa Parguela, esto es rap de la autoescuela Corre que las oportunidades vuelan, escoge tu propio camino y que el destino se muera Mueve la rueda, luego venganza, sangre fría como en el cledo, todo nada sobre el ruedo Pi, ego, mini, bele, levo, hip hop, amigos fieles como Franklin y Chop No como la Ursi Gorbachev, cóctel, molotov, agrocho, soy más de Marx, marxista No hay un rojo como el rosu, oh, soy Casey O dentro de mi círculo O losu como unosu que huele a miel del panal, carnal, vos habéis cagado el pañal Esto va pa' los anales de la historia Sería Mr. T por mi sex anal Un día te peté, tu oje, te folle La reciclada que ya recicle, siempre lo usé, lo sé, men Un ser vivo, hermoso, lo siento, te folle con condones, pero esto es un Mi vida, tío, en un tío, vivo, va, vivo, tío Como en un monociclo psíquico mental, mi poder lumínico Crítico al que se coloca, joven, masoca Y luego chico con un colo, colo con esto Lo colo con un caso obrio, voy, no me toques o te pego, puto toy Foriatos, go home, como dester, desterrados Con no queremos huéspedes ni amos No tengo tabaco, ¿qué te crees que soy tu zorra? Ustedes no son mis chulos, lame culos, nueve gramos Danny Dixon, Frosty Son, reventando estos páramos En todos los álamos de ambos hemisferios Ramón, no nucleico de fisión, de fusión, unión que me llevará a prisión Fría como Frozen, let it go, soy otra vuelta en la peli de Pulp Fiction Pray for you, B.Y., baby, caray, Mayday cayendo a Bombay Something to say, nothing for say, tomando calé en Akai, hell yeah Andaí polo segao, niquelao, va este guay con esa cara de atontao El white que rapea como los brown Get it up, get it down, across the town I never see a real OG like me Don't dis me, niggas can't see me Don't try to copy, compi No soy un junkie por fumar hachís, me dais la risa Aparta que tengo prisa Al monaguillo con la sotana hay que pasarle la katana Kataya este rap de verdad de virtud Con actitud sin acritud, con cultura y estructuras Baladas como baladas para nenas suenan nanas Y na na, knock, knock, open the door My eyesight grows to choose your yeast Cooking cheese, tricks, tirando freeze en la placita del parchís Yo con un kachi partiendo la matriz Pixeles de Pixar, te voy a pisar A partir Pixar en la torre de Pisa Voy a izar mi vela para seguir la vera de la vereda de la puerta de atrás Juegos del azar, alzar la voz una vez más Vas a ver la cruz y le voy a dar en vera cruz a Tom Cruise Chonis, hartas, boca, chanclas Abriendo el pico ya me hartan Atena vuestras perras desatadas Caminando la street con mis bambas desgastadas Bang, bang, a los bastards, bang a bang Con mi gang, clubs que hacen papa Gang bangers, gang bang embraces, band football, gang bangs Frases que se acoplanan con los compases La droga hay que moverla con los parses Dárselas de real y luego ser un subnormal Prefiero morir en las polígones Mi niggi como Biggie Suiza, this in the house Coz sounds so nice, that's Bumba Que clama por toda la ciudad From 90 senior dreams, from 90 senior dreams The world is yours, bitch Yo, 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 yo. Gracias.